Hola a todos, mi nombre es Miguel Ángel Sánchez. En este video tutorial explico cómo instalar Yombla en tu PC. Estos son los pasos que seguiremos para completar la instalación. Nos iremos a Yombla.org. Hacemos clic en Descargar. Es muy recomendable suscribirnos para estar al día de las autorizaciones. Hacemos clic en Descargar. Podemos ver que la última versión de XAMM da problemas con Yombla. Vamos a descargarnos XAMM171 ya que funciona bien con Yombla. Vamos a descargarlo de esta web que tiene versiones antiguas de XAMM. Gracias. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como vemos solo podemos instalarlo en dos idiomas. Vamos a evitar esta ruta para evitar problemas. En este tutorial voy a instalarlo en DSAMP. Instalaremos Apache MySQL como servicios. Siempre podemos revertir este paso fácilmente. En este tutorial voy a instalarlo en DSAMP. Hacemos clic en MySQL admin para crear una base de datos. Le damos el nombre que queramos pero sin espacios ni caracteres especiales. En este tutorial voy a instalarlo en DSAMP. Dentro de la carpeta SAMHTDocs creamos una nueva carpeta para la instalación de John Blah. Descomprimimos todo el contenido de la versión de John Blah que nos hemos bajado en el directorio que acabamos de crear. Le creamos la dirección de John Blah. Localhost significa que estamos usando un servidor local. Relegimos el idioma de instalación que queramos. Comprobaciones previas. Comprobaciones previas. Licencia GNU. Hospedaje localhost ya que es un servidor local. Usuario rod y en contraseña no ponemos nada. La base de datos la que hemos creado anteriormente. Introducimos los datos de la web y el usuario y contraseña para entrar en la parte del administrador. Gracias por ver el video. Instalamos los datos de ejemplo si queremos trastear un poco. Recomendado. Eliminamos la carpeta de instalación por seguridad. 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 Eliminamos la carpeta de instalación por seguridad.